Este año llegará la serie Cris Miró, ella, la producción biográfica que contará la vida y el final de la famosa modelo transgénero argentina. Tendrá como protagonista a la actriz española Mina Serrano y ya se conoció el primer teaser. Por más que te maquilles muy bien, para mí sos un chico. ¿No te haría más fácil la vida si fueras más normal? ¿Qué tenés ahí? Pero vos estás operado. Perdón, operada. ¿Tenés bigote? ¿Te vas a arrepentir de todo esto? ¿Qué dices tú? ¿Cuánto tardas en transformarte? Qué dueño usar. ¿Cuánto me dices? Sos gigante. Sus amigos son como vos. ¿Querés tener hijos? Ya, dale. ¿Cómo te llamás de verdad? Mi verdadero nombre es el que siento. Los ocho episodios tienen en su reparto a Katia Aleman, César Bordón, Agustín Soirrada Aristarán, Vico D'Alessandro, que hace de pareja de Cris, Marcos Montes, Toto Robito, Manu Fanego, Campi, Celeste Buriega y Adabel Guerrero, entre otros. Hija de un militar retirados. Hija de un militar retirado y una ama de casa, su verdadero nombre era Gerardo Elías Virgues. Una vez ya famosa, comenzó a llamarse Cris Miró por el pintor catalán Joan Miró. En 1991 formó parte del elenco de la película Dios los cría de Fernando Ayala con Soledad Silveira, Hugo Soto, China Zorrilla, entre otros, e interpretó a la mujer rata en La peste del cineasta Luis Puenzo. En 1993, Juanito Belmonte la descubrió en un cóctel. Dos años tardó la chica trans en saltar a la fama. En el año 1995 estaba estudiando odontología en la Universidad de Buenos Aires cuando fue convocada para actuar en la calle Corrientes en la obra Viva la Revista. Fue la primera vedette trans en llegar a la calle Corrientes. Yanni Mestichelli fue quien le sacó la primera foto emblemática a Cris Miró. Su carrera fue meteórica y la popularidad del teatro de revista la catapultó a la pantalla chica donde se convirtió en una figura solicitada en los programas de mayor audiencia. Vimos ahora a Cris Miró, vedette transformista. Adelante, Cris. ¿Cuánto me dices, Cris? Un 85 sin tacos y hoy tengo 10 de tacos. ¡Qué barbaridad! Yo voy a sentar rápido, bueno, rápido en mi lugar, chichichichí. Bueno, no sé cómo tratarte, Cris, te digo la verdad. No sé, mi amor, cómo tratarte. La irrupción de Cris Miró en los medios ayudó a muchas otras. A poder abrirse camino en el espectáculo como Florencia de la Vé, que trabajó y reemplazó a Cris en el Tabariz. El 30 de mayo de 1999 fue ingresada a la clínica Santa Isabel del barrio de Flores, Buenos Aires. Era su tercera internación en menos de seis meses. Estaba muy delicada y tenía un cáncer galopante. El primero de junio de 1999, su cuerpo entró en estado de coma irreversible, falleciendo a las 14.10 del mismo día. Cris Miró, una figura que por su talento derribó muchos prejuicios.